Música Y vuelve a ser tan libre, mi bandera es el amor Amigo, a mí te recibimos con saludos robocitativos Oye mami, yo voy a el perengue Y le llévales a ñanguito Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, 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 amigo ¡Dale Patito! Aunque usted la vea bailando, aunque usted la vea bailando así, no me la mire mucho, Ay, no me la mire mucho Ando y usted la vea bailando así Ando y usted la vea joven así No me la mire mucho Ay, no me la mire mucho Que me la llevo, que me la conmigo Me la llevo, se va, se va Me la llevo, que me la conmigo Me la llevo ¡Oye, que me pare! Mi querido señor, que me la llevo, tú me la llevo yo Lo que quiera niña me deje Me deje, y me deje nada Así es como le gusta a la nena que le diga Que está bonita Que vaya a estar en el bien suavito Suavecito Y me la llevo, y me la llevo Y me la llevo Y me la llevo Y me la llevo, ojo, se va conmigo Ojo, me la llevo Ojo, se va, ojo, se va Ojo, me la llevo, ojo, se va conmigo Ojo, me la llevo Me la llevo Dame la tele, huyelo Ah, pues me la heado bailando así No me la mire mucho Ay, no me la mire mucho ¡Saragua! ¡Se llevó el dedo en el paseo! ¡Ya! 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 ¡Va en el intro! ¡No me la llevo a tu! ¡No me la llevo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No me la llevo! ¡No me la llevo! ¡Ja, yeah, ja! Y mira que ya vuelve en el CIS! ¡Ya! ¡No me la llevo! ¡Nomé ya! Gracias por ver el video.